Parece evidente que hay un clamor popular, hay una exigencia, hay una expectativa ciudadana de justicia y que eso demanda una actuación pronta por parte de la Judicatura y probablemente penas severas y drásticas, como que el derecho penal tiene mucho que decir ahí. Con el objetivo de recoger ideas, propuestas y planteamientos, se realizó el Congreso Nacional de Derecho Penal para reflexionar sobre la gran necesidad de reformar el Código Penal del país. En la actividad participó el presidente del organismo judicial Nery Medina, Delia Dávila, presidenta de la Cámara Penal de este organismo, así como magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos, abogados litigantes penalistas, docentes universitarios e instituciones de la sociedad civil. Pretendemos adecuar nuestro Código Penal al Código Procesal Penal, que ha sufrido muchas reformas. También fue emitido antes de nuestra Constitución Política, la República también es necesario adecuarlo a la normativa constitucional y convencional. Cornelio García, diputado presidente de la Comisión de Legislación del Congreso de la República, expresó Necesitamos un solo cuerpo de derecho penal para que recoja todos esos delitos y penas y que actualice también la política criminal. Además, los expertos ven necesaria la actualización del Código Penal de Guatemala. Uno de los puntos más controvertidos y más sensibles tiene que ver con la determinación de la pena. Es decir, puede haber cierto consenso sobre la base de cuáles son los delitos que debería regular un Código Penal. Pero lo que siempre genera controversia es qué pena se va a imponer. Por ejemplo, atenuar o agravar la pena de delitos como, por ejemplo, el asesinato, el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas, el lavado de activos o los delitos vinculados a la corrupción, son siempre temas que generan controversia. Entre los temas que se conocieron en el Congreso fue la importancia de las nuevas tendencias y corrientes doctrinarias del derecho penal, desarrollo histórico del derecho penal, vigencia y necesidad de la actualización. Para DCATV informó Noe Pérez.